no no hola bandidos como estan ahi esta su poderla diaria si no el juego eh como estan hoy vamos a jugar este juego ah hoy si nos compramos casas a ver que cosas nos compran no uy mira esta no hay esto ah este es lo que me gusta esta no es como vamos a comprarnos casas de madera casas de madera casas de madera eh 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 ee eh eh casas de madera dime record ee 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 uy ya los romante o para menos algo vamos a poner la casa listo eh, eh, eh casa nueva eh, eh, eh ay no, esa cosa ahí está a ver, vamos a criar la cacinga moneringas a ver ah, ya vee ola ola ay, 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 mi cámara a ver vamos a ponerla me singa a ver, ay, ay, ay vamos a ponerla la vez es el lugarcito para a ver como decía se me mueve mucho la cámara es que recién estoy aprendiendo a jugar y bueno nunca voy a jugar este jueguingo vamos a poner la salinga yo diría que en el medio porque ya acá es la entrada acá creo que es la entrada entonces en el medio claro vamos vuelta 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 y si tengo a ver yo diría me gusta este lugar para que sea mi cuarto o esto mmm bobo tiene una ventana pero si esta junto entonces me gusta más este a ver acá lo ponemos mi cama mi bebé mi cama con mi cordia yo me reconoce diferente aún no he visto el mundo solo que vine a hacer casa mi casa acá mi ropero y a ver que más hay en la sala a ver a ver a ver que puedo poner ay vale mucho no puedo comprar pero yo diría que por esto les contaré unas cositas algo así retraten no quiero gastar para la primera no vamos a gastar nada vamos a ver los roperos los frites uyyy acá acá donde va a ser la cocina ahí pongamos el ropista y en la llena ay 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 no puedo creo en una más pero no hay alfombras en la sala vamos a poner esta alfombrita con el medio yo diría a ver no mejor es que lo vamos lo ponemos acá así así ahí 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 alguien a ver acá alguien así ahí no sé qué ser estas cosas cajas me iban a decir pero qué puedo poner este cuadro me gusta para este lugar ay 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 hay que no se mueve ahí está ahí está ahí está ahí está listo ahí yo diría que hay y en mi cuarto hay que poner la a ver listo a ver ay 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 ya está mi casa acá tengo la sala no sé entonces me puse estos lentes no sé por qué pero me puse a ver vamos a ver qué es quiero buscar mi cuarto pero no sé dónde está ni conozco mi propia casa a ver qué hay en la ahorita vamos a salir vamos a salir a salir y bueno les voy a mostrar los que no conocen este juego les voy a mostrar el mundo no el mundo o sea el país no sé qué país estaré pero en el país que esté en el país de los extraterrestres estoy creo porque en el mundo no aparecen esa es una cara es una nube pero en cara hay que ir a por la actualización a está súper laveado vamos a subir allá igualmente que hay en estos coloritos vamos ay por qué es de color verde esa chica qué feo ay no está súper laveado a esa puerta dónde iba ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Por qué camina así? ¿Por qué estoy así? ¿Por qué estoy así? ¿Me caminaron? Yo no quería jugar. Venga, yo no quiero venir. Mejor subimos a los de arriba. Ay, no. Yo se me caigo. No, pero yo no quería bajar. Yo quería subir. Me hubieran volado. Ay. Uy, creo que este es el resbalín que vino de allá. Ay, me quiero tirar y no me puedo mover. Ay. Ahí está. Ahí está, nos tiramos. Uy. ¿Por qué no estoy en los nombres? Lata, nunca vendré. Ay, no, no las aguas, por favor. No. No. No recorre de los ojos malditos. Ay, no, las aguas son peor. Mejor no. 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 Ah, te compras. Tchuchuchú, un bailecito. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.